Música Sí, sabía ya que me daban bolsa y no, sorprenderme no me sorprende para mí algo está bien, digamos de todo Me parece bien, el tema es no contaminar ese es el punto y es un buen punto, no agarro de sorpresa pero está bien, no me parece mal Un poco incómodo porque yo soy de la que siempre me olvido de traer bolsa o voy a hacer trámite y quiero comprar algo en el super y no tengo la bolsa así ayuda al medio ambiente pero este es el problema cómo se va la mercadería y es un costo adicional comprar las bolsas El colmo, con lo que ganan todos los productos son de plástico son contaminantes ¿qué les cuesta tener bolsas de papel? yo creo que es una vergüenza mucha gente con lo que a uno le cuesta tener el dinero venir y comprar y no le dan una bolsa la verdad que está bueno porque si vamos al caso te daban bolsa y después de todo era una mugre acá la verdad con las bolsitas y todo y creo que es una buena disposición porque realmente a veces uno viene al supermercado y como la bolsa no te la cobramos lleva más de lo que tenían que llevar y bueno y después el quilombo que hay tirando la bolsa por todos lados y volver a lo que era antes ya más higiene mucho mejor todo en cualquier negocio de un barrio le dan una bolsita son más atentos que en un supermercado en ese sentido pero ya lo ven diciendo hace rato así que me parece muy buena disposición ahora bueno tengo las cosas en la mano pero bueno te tomas un colectivo si andas en auto lo colocas en un costado y listo no ves muchos problemas la bolsa en sí tarda en degradarse es un residuo que tarda muchísimos años en degradarse y bueno contamina y lo veo una buena forma de tratar de disminuir la contaminación capaz en el medio ambiente la gente no está acostumbrada la gente va a comer tira todo y no mal piso eso es la disposición yo pienso que también depende de nosotros también mucho y bueno pero me parece que está muy bien lo que hicieron en sacar la bolsa el principio de la solución a todo esto es que tenemos que ser más higiénico y cuidar más la ciudad ese es el punto y no únicamente una bolsa los mismos papeles la misma gente que no tire los residuos en su lugar tienen que ser consciente que también deben cuidar el ambiente en la calle lo que nos pasa a nosotros inunda porque justamente tiran las bolsas tienen las bolsas de residuos somos de San Principio me incluyo alguna vez lo hice no voy a decir que no pero tenemos que tomar conciencia ¿se acuerda la bolsa de papel? yo pienso que eso sería una buena opción la bolsa de papel la bolsa de papel madera por eso digo bolsas de papel ¿qué le cuesta? nada son empresas internacionales capitales internacionales pueden ellos moverse tranquilamente con eso la bolsa de papel no 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 ¡Gracias!